en el espacio ciudadano y quiero recordarle que hay dos cuentas en las redes sociales estas instancias que para nosotros son sumamente importantes porque también a través de ellas podemos darle a conocer el contenido de todos los temas que abordamos aquí es muy importante para nosotros que usted las tome en cuenta van a aparecer a continuación ahí en el monitor de su televisión para que las apunte y las considere cuando tenga la necesidad de comunicarse con nosotros de hacernos algún comentario alguna sugerencia y bueno antes de irnos a corte le preguntaba a nuestro invitado al sacerdote Apolonio Merino Hernández sobre por qué la iglesia católica y bueno no solamente ella muchas muchas otras religiones se han convertido precisamente en campo fértil para personas sin inescrúpulos personas con esta malicia que llegan a cometer abuso sexual contra contra menores de edad se supone que dentro de estas instituciones padre hay una formación una formación espiritual muy muy fuerte se supone que hay personas con una convicción realmente sorprendente para poder transmitir esta paz espiritual a las personas está funcionando realmente la la iglesia católica en la formación de sus sacerdotes que está pasando en este contexto porque se 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 están cometiendo este tipo de delitos en contra de los menores pues muy buen este cuestionamiento considero que este tema que nos ocupa que la pederastia que es la violación a menores pues justamente nos remite a la formación no del del candidato al presbiterado al sacerdocio en el seminario hoy por hoy yo sé que hay varias así varios aspectos de la formación está el área área humana que es un área fuerte en el seminario está el área intelectual la parte académica está la parte espiritual y la parte pastoral que es la parte que ya en lo posterior el sacerdote saldrá a ejercer su ministerio me parece vital revisar verdad la formación desde los mismos seminarios qué tipo de formación estamos ofreciendo o estamos dando a estos candidatos y habría que incluso ofrecerle hasta un test un test profesional si realmente el muchacho que llega al seminario llega de verdad por un llamado por una vocación o llega al seminario solo para llenar esos vacíos existenciales que solemos traer verdad en la familia hay grandes vacíos vacíos y no vaya a ser que los que lleguen vean al seminario como el campo donde yo pueda satisfacer estas necesidades y entonces no llego al seminario por vocación sino llego por ambición yo invitaría a los formadores específicamente los que hoy están en esta función yo sé que no es nada fácil los que están ahorita en frente de esta institución del seminario yo lo quiero mucho yo al seminario le debo yo me agradezco en el seminario le debo lo que soy e invito al equipo formador y a todos los seminarios de méxico y del mundo a que se revise esta parte verdad que realmente se formen pastores y que no se formen personas que ocupemos la institución como para seguir alimentando nuestra sed de poder o de acumulación no porque hemos visto cosas a la vista hay personas que pues que han sabido moverse muy bien verdad o más bien encubierto desde la institución y ahí pues lleva una vida muy cómoda creo que por ahí no va el asunto tendremos entonces que cuestionar y revisar la misma formación los mismos criterios de formación en el seminario yo plantearía eso y le diría que hoy por hoy urge una revisión seria profunda en la parte humana porque es ahí no estamos fallando muchos en la parte humana decía un sacerdote que en paz descanse el padre aristeo cacho de la vega nos decía que hay tres cosas que el que que la comunidad o los creyentes pueden este tolerar pero hay una que no dice primero la felicidad te puede tolerar que seas este dice mujeriego es un ser humano te lo perdona los felices te puede perdonar es que el padre toma mucho le gusta sus traguitos mezcal era el padre le gusta el dinero te lo perdonan pero nunca te van a perdonar que los trates mal ahí estamos tocando el aspecto humano que es lo que busca la gente la atención una calidad de atención humana de padre de amigo de pastor de aquel que está ahí yo creo que esa es como como la tarea la que nos está aventando ya el papa francisco y no solo nos está aventando también nos está diciendo es el camino salgamos acerquémonos ya dejemos un poquito la institución o el escritorio debería de modernizarse la iglesia católica más que modernizar tendría que reformarse tendría que reformarse y dentro de estas reformas entra el tema del celibato un tema muy importante si un tema muy 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 se estigmatiza al sacerdote exponiéndose de algunas razones por las cuales la gente podría en algún en algún momento criticar la conducta de los sacerdotes pero creo que podríamos evitar muchos de estos delitos si se le permitiera al sacerdote formar una familia tener a sus hijos considero que de entrada pues el celibato el papa lo ha recalcado muy bien no el celibato no es un dogma no es una verdad revelada es una verdad cuestión humana disciplinaria puede entrar en discusión el papa ha sido muy así categórico en afirmar que no es una cuestión dogmática es una cuestión disciplinaria yo yo hablo desde mi calidad como gente indígena yo soy 100% indígena y lo digo con mucho orgullo para mis padres hablan muy bien en la musgo y yo lo hablo por eso de repente se me van a mí las heces en el castellano tuve que aprender el castellano entonces desde mi cultura nosotros vemos mejor al sacerdote con su familia lo que no toleramos como gente indígena es que cometa justamente este tipo de delitos claro eso si no lo toleramos para mí es mucho más natural y hasta más natural que tenga su familia y eso tendría que cuestionarlo revisado la iglesia eso no me toca a mí y es que al final de cuentas son seres humanos seres humanos con necesidades así es con necesidades afectivas también así es verdad somos personas de entrada padre a mí me llama mucho la atención gerardo silvestre hernández ha sido buscado insistentemente por medios de comunicación esta empresa lo ha buscado en muchas ocasiones no ha habido acceso ni a su expediente no ha habido acceso a tener una charla con él estando internado esa es una de las cuestiones que no entendemos porque la fiscalía general de justicia del estado no lo tiene en la penitenciaría del estado que se supone que es la el centro de reclusión más grande que hay en en oaxaca el más accesible a la capital en donde hay un mayor número de jueces porque lo concentra a un a un distrito sumamente alejado en donde los medios de comunicación no tienen acceso a él hay temor por parte de la de la iglesia católica que se siga haciendo más más ruido de este caso bueno yo contestaría y es un caso que también yo cuestionaría el mismo estado porque por deber verdad debe intervenir debe actuar en materia de la aplicación de la ley cuando hay un delito a perseguir aquí donde tendría que cuestionar la vinculación o más bien la relación que hay entre la iglesia local en este caso la iglesia que preside josé lucha botello con el estado a qué interés se obedece pero tiene razón es cuestionante porque no lo tienen acá porque lo tienen hasta ya cuál es el miedo también es una buena investigación que hay que hacer aquí hay que cuestionar que incluso hay que investigar por qué incluso hasta antes de su captura la misma iglesia había negado la existencia de estos delitos y aquí le digo hay un papel que un papel fundamental que fue el estado alberto a ti decía ayer ante los medios desde el vaticano viene una sentencia que gerardo no cometió ningún delito queda este exonerado viene el estado de oaxaca con la fiscalía se encontró un delito que se llama perversión de menores cómo queda el gobierno aquí parado cómo queda quién miente el gobierno o la iglesia es un buen tema atraer a la mesa acá claro ahora otro punto que usted cuestionaba por qué lo tienes allá no lo sé si era bueno hablamos de un estado de derecho hay libertad de prensa hay todo y con todo eso parecía ser que vamos al revés yo por atreverme a hablar públicamente en este caso he sido amedrentado destituido sí destituido y me ganó una suspensión y cabe también traer a la mesa o más bien a este estudio una de las causales que pone en la suspensión es que a la soisbado se presentó una señora con su hija diciendo que el padre apolonio quiso tomar a esta muchacha a la fuerza fíjense la inocentada no no más porque vinieron presentaron un papelito me dijeron que le hiciste esto vas para afuera sin ningún proceso legal esto claramente obedece obedece verdad a una actitud vengativa de mi obispo tú por atreverte a escuchar a acompañar y a conducir y a exponerme públicamente te aplico te vas ahora porque el otro cuando ya había muchísimos comentarios ya las cosas ya no se podían ocultar lo sigues manteniendo y lo siguen cambiando de un y lo siguen moviendo de lugar a otro porque entonces habría que interrogar cuál es tu interés cuál es tu relación con él que sucede porque a los otros si me los sancionas ahora entramos en otro campo mucho más delicado que yo no quisiera aquí lastimar a mis hermanos hasta ahorita porque los aprecio mucho le parece bien si hablamos de este tema regresando del siguiente corte padre apolonio merino hernández es el quien nos acompaña el día de hoy en este foro de espacio ciudadano nosotros auditorio vamos a una pequeña pausa pero regresamos en unos cuantos segundos esto se transmite a través del canal ciento cincuenta y dos de dice vamos y regresamos no 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 no